Al menos 48 personas murieron y decenas más resultaron heridas el viernes cuando un tren de pasajeros se descarriló, luego de estrellarse contra un camión que había caído a la vía y varios vagones se descarrilaron a la salida de un túnel de la costa este en Taiwán. Así lo dijo la policía local, con el tren todavía prácticamente dentro de un túnel. Los sobrevivientes salieron por las ventanas y caminaron a lo largo del techo del tren para ponerse a salvo después del fatídico accidente. Las autoridades de Haulín indicaron que la operación de rescate continuaba en marcha. El siniestro se produjo cerca del Parque Nacional de Torokó alrededor de las 9 de la mañana, el primer día de un largo fin de semana festivo cuando muchas personas subían a los trenes del extenso sistema ferroviario de Taiwán. A bordo del tren iban más de 400 pasajeros.